Muy buenas tardes a ustedes en estudio y a los televidentes, pues sí, iniciamos en la semana mayor y muchos se han preparado para esta época. Inclusive la hermandad de Nazarenos ha venido preparándose desde un largo tiempo para que todos puedan disfrutar de las diferentes actividades que se tienen previstas durante estos días. Una hermandad, integrada por curiosos duendecillos vestidos de pies a cabeza de color morado, soga, cordón blanco y camándula a la altura de la cintura, intentan imitar durante la Semana Santa a Jesucristo, en una tradición que se ha destacado en Santander. Datamos de 400 hermanos activos, datamos de 45 juveniles que van entre las edades de 13-15 años, 43 hermanas nazarenas, 90 semilleros que van desde la edad de los 13 en descenso hasta los 4 años. Durante todo el año, los integrantes de la hermandad de Nazarenos de la iglesia San Juan Nepomuceno vienen trabajando constantemente en las diferentes actividades religiosas y muy especialmente para esta época de Semana Santa. Nuestro compromiso es estar los 365 días del año, no somos solamente Semana Santa, somos un grupo que está los 365 días del año vinculados con nuestra parroquia. Luis Fernando Hernández, presidente de la hermandad, manifiesta que se ha perdido en gran medida esta tradición y que es tiempo de retomar esta época de regocijo y reconciliación. Yo comparo todo como un río que tiene muchos ramales pero que tiene un solo nacimiento, y ese nacimiento de ese río y esos ramales se plantifica en nuestra familia. Cuando tenemos unos buenos cimientos y una buena formación en nuestros hogares, podemos fundamentar de mejor manera unos fieles creyentes para el futuro. Muy bien, ese es un tiempo de regocijo, de perdón, de reconciliación y ese es el mensaje importante que se quiere enviar durante estos días. Y también hacer una invitación como la hace la hermandad de Nazarenos y es a retomar esa tradición que se ha venido perdiendo a lo largo del tiempo. Esa es toda la información pero continúen ustedes con más de Oriente Noticias.